Historia de la Televisión Marplatense presenta Con una campaña como la que hace la Fundación Huésped Que además me pareció de lo mejorcito que se puede hacer en este tema Frente a otras que son casi dictatoriales y represivas Estos te hablan como deberían hablarte Respetando a la gente Y supongo que a todos nos toca más o menos cerca el tema Así que surgió así Y fue como un pequeño gesto La verdad nos gustaba lo que estaba haciendo la Fundación Y yo me conecté con la gente Gustavo, ¿podrías hablar un poco del show de esta noche? ¿Qué va a ser lo de hoy y de mañana? ¿Cómo va a ser? Sí, básicamente va a ser el show que estuvimos dando en Edobras Bueno, nosotros hicimos unas pequeñas modificaciones del show para tocar en Chile Porque en Chile hace cuatro años no tocábamos Así que hubo que incluir algunos temas de discos anteriores Que los vamos a desplazar en este concierto Y va a regresar un poco al formato más parecido a lo que hicimos en Edobras Con algunas modificaciones Va a estar Tuiti González en teclados Flavio Oceto en guitarra y trompeta Y va a estar Boy Olmi en video Va a ser como Soa Estéreo Dínamo en obras Pero en un circo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Vega de FM Océano Quería ahora cortar un poquito esto de hablar de Dínamo en la nueva placa Y preguntarle a todos, Soa Estéreo Después de diez años de trayectoria Siendo un grupo de constante éxito y fama ¿Cómo pueden llegar a sentirse aquellos chicos del barrio norte de Buenos Aires Después de tantísimo tiempo y de tanto vivido? ¿Vale es el barrio norte? ¿Ustedes son de la zona de Olivos, de San Isidro, por ahí? No, 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 no Él, bueno, él Yo me acuerdo de un poquito porque vivo en San Isidro Él es de San Fernando Claro, bueno, me recuerdo de un poquito Él es de Núñez y yo soy de Villa Ortúza Nada que ver, pero a él sí recuerdo de un poquito El barrio norte, no, no, pasamos por ahí algunos momentos Bueno, al margen de eso, con el error de la zona ¿Cómo pueden sentirse después de tanto tiempo de trayectoria y éxito los chicos de Soa Estéreo? ¿Qué sé yo? Bien y mal, depende, no sé Las cosas cambian mucho, pero en realidad el equilibrio de una persona O la posibilidad de ser feliz, o sea, depende mucho de uno, ¿no? Y la verdad es que a veces la fama y la popularidad no hacen más que entorpezarte el camino para eso Es una gran prueba para nosotros eso Muy bien Yo siento así personalmente que fue como una prueba, ¿no? De pronto me encontré, qué sé yo, en la boca de todo el mundo No sé, por ahí podía soñar De chico que eso me pasara, ¿no? Pero en realidad no sabés de qué se trata hasta qué es Y cuando te das cuenta de lo que es Te das cuenta que en realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, lo que te pasa adentro Podés estar en el momento más increíble de popularidad, ¿no? Y poder estar, qué sé yo, no sé Me acuerdo, sé, era 9 de julio Con el 250.000 personas delante nuestra, ¿sí? Nunca en la vida Creo que pocos músicos en la historia lo han podido ver así O sea, el límite era la gente, ¿no? Y uno podría decir, bueno, este momento, o sea, es único Definitivamente es un momento único Sin embargo, yo al mismo tiempo no me sentía muy bien por cosas personales Entonces, ese yo que ese contraste es una cosa que se produce Es muy raro Y hay que saber, ¿no? ¿Cómo? No es fácil manejarlo No es fácil manejarlo Y a veces creo que uno hace demasiados intentos por manejarlo Y ahí es donde comete el error Lo que pasa es que es... Relájate y goza, finalmente, tenía que ser así Pasó el tiempo y vas incorporando muchas cosas Sabés, viviendo muchas cosas Pasás del otro lado de la cortina Empezás a ver las cosas del otro lado Sale en un momento Porque en el momento en que estás creando Estás buscando esa liberación, ¿no es cierto? Y en ese momento no podés manejarla tampoco Y te salen a veces hasta melodías Que andás a ver dónde están En qué lugar de tu memoria o de tu inconsciente están Hoy en día esto parece muy buena música ¿Cómo compone eso de estéreo? ¿Cómo compone su tema eso de estéreo? Nunca hay una manera... Por ejemplo, Canción Animal, la diferencia de este En Canción Animal, por ejemplo, yo había compuesto todos los temas ¿No? En casa Algunos en colaboración con Daniel, en las letras Y... Y bueno, terminé casi todo un disco en mi casa Me acuerdo que era así, tenía... No estaba producido, pero todas las canciones estaban casi en su... En su... Digamos, en su desarrollo, ¿no? Terminadas Y se las mostré a los chicos Y... Les encantó y lo hicimos En este disco fue al revés No había canciones Salvo Primavera Cero Que era la que estaba por ahí de antes En general Las canciones surgieron de la misma sala de ensayo Y yo después le iba poniendo las letras Otras veces Surgen de diferentes maneras Yo puedo subir a través de una guitarra O a través de un ritmo O a través de un sampler ¿Qué sé yo? Y... Los métodos definen también la característica de la canción ¿Hay proyectos individuales en este momento en los SODA? No Niños Creo que en este momento Ustedes tenemos el proyecto individual de SODA De SODA O sea Pero no, no, no hay nada que pase por la cabeza O que tengan ganas de hacer algo individualmente Como su lista O con otra gente O con otro grupo O con otro ciento Sí Yo tengo ganas de hacer un hijo con Luis Miguel Pero no sé Todavía no lo puedo decir ¿Vas a componer boleros para este caso? No, no, no Le voy a hacer cantar rock Rock en castellano Hola No, a lo mejor por ahí el año que viene Hagamos algo con Daniel También pensábamos que por ahí hacíamos alguna cosa más A mí me gusta mucho lo que hicimos con Colores Santos Y... Sí Bueno, me alegro La canción nos ahuyenta Es decir Antes hacíamos giras de seis meses, por ejemplo Y nos encantaba, ¿no? Y este... Y era una destrucción O sea, llevamos destruidos Y ahora no queremos girar seis meses O sea, llevamos más de un mes Y ya empezamos a ponernos capricosos Entonces Se van dando tiempos ¿Qué sé yo? Me parece que Uno tiene que respetar los tiempos internos, ¿no? Los que tiene como grupo Individualmente Y no tanto las presiones Que puede sentir Que de hecho no las tenemos O sea, nuestra compañía grabadora Por ejemplo Nunca nos dijo Tienen que hacer un disco en este momento Sino que... No sé Tratamos de que la gente alrededor nuestro Entienda que nosotros Hacemos las cosas cuando queremos Y... Por eso No me parece que dos años sea mucho tampoco Creo que hay discos que pueden durar mucho más también En la gente Y sonando Sobre todo Algunos discos que hacemos nosotros Que son Discos que incluso creo que se adelantan a muchas cosas Es una manera de... De ver El caso de Canción Animal, por ejemplo Fue el disco anterior inmediato Estuvimos prácticamente hasta Enero del año pasado Tocándolo O sea Parando muy poco en el medio, ¿no? Fuimos a muchísimos lados Y hasta España Entonces, este De alguna manera también Son los tiempos naturales En que ocurren las cosas Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte Comentar O seguirnos por nuestras Otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video ¡Gracias!